Hola, yo soy Noa Gorgeous y hoy nos encontramos en el Festival del Rock Colombia Motherfuckers. Acompáñenme. ¿Cómo va este Festival del Rock? Es impresionante que la escena nacional esté tan fuerte y que esté así de lleno todo. Hoy se está demostrando que en Colombia se puede volver a recuperar la fuerza del rock. Vender 10.000 boletas con solo bandas nacionales es algo muy importante. No, o sea, yo digo que lo que pasa es que el rock ha perdido, es como la esencia. Es que lo duro de hoy en día es que cualquiera hace música. ¿Se está volviendo más popular o ya no tanto? Pues ya no tanto, porque obviamente a otros preferimos a Maluma. ¡Ok! ¿A qué hora sale J Balvin? ¡Por favor! Es en serio, esa pregunta se va a matar. El rock ha perdido popularidad, ¿por qué crees? ¿Por selección natural o...? No, cero, no ha perdido nada. Esto demuestra que el rock está más vivo que nunca. Hay ritmos que lleva en la delantera, pero el rock no se ha muerto. El rock vive. Sí, yo creo que el rock nunca va a terminar. Si usted no vino, se perdió de un conciertazo ni el berraco. Ok, mi amor, ¿estás haciendo transición? Aún no. Creo que hicimos la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. No. 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 Encuentro con Tatuangulo, él es el bajista de Fierro, Revolver mi amor, Revolver plateado. ¿Cómo estás bebé? Eso de Fierro estuvo muy bueno, bien, bien, bien corazón. Estamos felices, estamos felices. Tocamos 2.35 de la tarde, ya habían más o menos unas 6.000 personas. Son el tracklist oficial de Selección Natural. Selección Natural es una producción increíble. Somos la banda oficial, rock and roll. Y bueno, véanla, véanla que está Power. Habla de muchas cosas que nadie se atreve a hablar. Bueno, llegamos a los 27 años y nos vamos a suicidar. Hagámosle. Creo que la mejor forma es lo más rápido, un tiro con un Revolver plateado. ¿Cuál sería el mejor suicidio para ti? Morir en un festival de rock. ¿Llegamos a los 27 y suicidio o no? No, tengo 40. ¡Ay, mi amor, el colágeno en el punto! Porque seguimos dándolo todo en el Festival del Rock Colombia 2017. ¡Hola! Yo soy Noak. Miren el pelo. Rompí la chaqueta, los senos abajo, la prótesis, mi amor. Estoy muriéndome, pero estoy muy regia, ¿no? ¿Qué tal este pogo? Me acabas de dar en la jeta en el pogo mal. ¿Yo? La pasamos una chimba. Fue un festival lleno de energía. El rock es nuestro. Esa fue la consigna de la noche y Dios mío, una chimba. Terminamos con la satisfacción de haber asistido. Yo soy Noak Gorgeous y esto es Selección Natural.